El carácter social del ser humano ha sido uno de los puntos más discutidos a lo largo de la historia por filósofos y psicólogos de importante renombre. Desde Rousseau y su contrato social, defendiendo la imperiosa necesidad del ser humano por establecer relaciones con las personas que le rodean, hasta Hobbes, afirmando la existencia de un egoísmo innato que guía el comportamiento humano, popularizando la famosa cita de Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. En cualquier caso, no podemos negar que en la actualidad las personas estamos en constante contacto con aquellos que nos rodean, y las relaciones que establecemos con los demás se han vuelto algo completamente necesario, tanto desde el punto de vista personal como profesional. Si este tema te interesa, considera suscribirte y darle a la campanita, ya que subo contenido como este cada semana. Estas relaciones determinan aspectos fundamentales para nuestra personalidad y nuestro desarrollo, y muchas veces no prestamos la atención que debemos a cómo nos están influyendo, las cosas que nos pueden aportar, o el daño que nos pueden hacer. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu pareja, todas ellas tienen una importancia vital en tu vida, así que hoy vamos a ver cómo influyen sobre nosotros y qué podemos hacer para mejorar estas relaciones. En mi opinión, lo primero que debemos hacer es darnos cuenta de que, al igual que nos estamos planteando cómo influyen sobre nosotros, nosotros también influimos sobre los demás, y que la persona con la que hablemos va a tener una imagen determinada sobre quiénes somos. Para unos, seremos alguien interesante o positivo, mientras que para otros, seremos alguien a quien preferirían evitar. Lo que debemos extraer de esta idea, es que todas las personas toman decisiones en función de la imagen que tienen sobre la personalidad de los que les rodean, por lo que no deberíamos sentirnos culpables en caso de que decidamos reducir el contacto con una persona en particular, porque consideremos que hay algo en dicha relación que está afectándonos de forma negativa. Es más que probable que tanto tú como yo hayamos sido en algún momento esa persona de la que se han preferido distanciar, así que nunca deberíamos generar rencor, ya que nosotros hacemos exactamente lo mismo, aunque nuestra mente nos haga ver que la decisión que tomamos nosotros está justificada y es lógica, mientras que la que tomó la persona que decidió apartarnos de su vida, no. Créeme, es igual de imposible agradar a todo el mundo que que todo el mundo te agrade, así que la mejor idea será concentrarnos en aquellas relaciones que sabemos que, si las cuidamos, podremos obtener valor en nuestras vidas. Una vez asumas esto será mucho más fácil trabajar en tu lado más social, ya que serás consciente de que no hay nada malo en que dos personas no piensen lo mismo o no sean compatibles. Esto hace mucho más especial el hecho de que sí existan personas con las que sí puedas desarrollar un vínculo estable. La siguiente cuestión que debemos tener en cuenta es que primero debemos concentrarnos en entender y después en ser entendidos. Esto supone un cambio brutal en nuestra forma de ser, ya que lo que más nos gusta es hablar sobre nosotros, sobre nuestros planes, nuestras emociones y nuestras experiencias, y el hecho de que otra persona nos cuente su vida nos suele parecer algo incómodo y generalmente poco interesante. Pues bien, aunque esto sea duro, tu vida les importa a los demás tan poco como un calcetín mojado, mientras que para ellos el hecho de haber aprobado un examen, haber bajado de peso o haber tenido una noche de fiesta divertida supone todo un mundo. Puede incluso que cuando estés contando algo genial que te ha pasado a ti, la otra persona esté sintiendo envidia por no haber experimentado lo mismo, reduciendo así la calidad de la relación porque no estás siendo lo suficientemente empático. Teniendo esto en mente, ¿no deberíamos comenzar por centrar la conversación en la persona con la que queremos relacionarnos? Acostumbrémonos a hacer preguntas como ¿qué tal?, ¿cómo te ha ido el día?, ¿qué tal te va en el trabajo?, ¿cómo te sientes después de lo que pasó?, o ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? Empecemos por mostrar interés genuino hacia la persona con la que hablamos, demostrándoles que nos importa su vida, y os aseguro que eso será recibido como un regalo, ya que hoy en día no son muchas las personas que actúan así. Cuando nos cuenten algo, escuchemos con atención para tratar de comprender los sentimientos de esa persona, en lugar de pensar qué deberíamos responder en cuanto termine de hablar, como solemos hacer siempre. El hecho de escuchar es mucho más importante que de quedar bien si nuestro objetivo es mejorar la calidad de la relación, así que seamos lo más respetuosos posibles en ese sentido, y ejerzamos con los demás la misma empatía que nos gustaría recibir. Si haces esto, verás que las personas son mucho más propensas a interesarse por ti, ya que has demostrado que no eres un vanidoso al que solo le importa hablar de su vida, sino que eres alguien que sabe escuchar y que ha demostrado ser digno de confianza, por lo que sentirán que ahora te deben el mismo trato. Para ser alguien interesante, primero debes ser alguien interesado. Y no veáis esto como una técnica para caer bien a todo el mundo o para llegar más, si haces esto únicamente con el fin de ser mejor frente a los demás, no lograrás absolutamente nada, ya que se nota enseguida cuando alguien está escuchando con interés o no. El objetivo de todo esto es el de construir mejores relaciones, basadas en el respeto y en la ecuanimidad. Al final, cuanto más das, más recibes, así que cuando pongas esto en práctica asegúrate de hacerlo con el corazón, si es lo que después esperas recibir. Habla y escucha mirando los ojos, con la postura erguida y concentrado en las palabras del otro, sin pretender dejarle mal o buscando ponerte a ti mismo por encima de él durante la conversación. Como dicen en la magnífica película de Green Book, el mundo está lleno de personas solitarias que no se atrevieron a dar el primer paso, así que seamos nosotros quienes lo dé, mostrando auténtico interés y haciendo ver que comprendemos la importancia que los demás sienten por sus vidas. Haré más vídeos con consejos más específicos sobre cómo hacer esto, pero primero es fundamental que aprendamos a escuchar. Si haces esto, verás como las personas comenzarán a valorarte mucho más, y tú tendrás la capacidad de poder valorarlas a ellas. Muchas gracias por llegar hasta el final, y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido útil, no dudes en darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.